Hoy me vinieron a decir Donde ha caído tu querer Que tiene precio de alquiler Que es profesión y a tu placer No fue sorpresa para mí Yo conocía tu nivel Y en esta nueva situación De poco sirve el corazón Situación de barra limpia Triunfo de mejor posto Yo no sé comprar con oro Lo que era mío por amor No fue sorpresa para mí Yo conocía tu nivel Que me vinieran a decir Que es barra limpia tu querer Que me vinieran a decir Que es barra limpia tu querer Situación de barra limpia Un vacío ahí en tu vida Situación de barra limpia Un vacío ahí en tu vida Mujer no fue sorpresa para mí Ya conocía tu mentir De que te sirve el corazón Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío ahí en tu vida Oye, no estás más a mi lado Corazón El alma solo siento soledad Tú eres el periódico de ayer Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío ahí en tu vida Oye, no es borrachar mi corazón Y así decirle al destino El tiempo será testigo De cómo fue mi querer Bueno, mami El precio de la gasolina subiendo Y tú Por el cielo, mami Vamos allá Un homenaje muy bonito Con el corazón Boruca Y Quique La, 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 la Ya tu amor tiene precio De alquiler Ya tu amor no vale nada Ya no te quiero ni ver Ya tu amor tiene precio De alquiler Fue tu amor una mentira Todo, todo fue un engaño Ya tu amor tiene precio Ya no te alquiler Ya no te alquiler Remembranzaste un pasado Que ha empezado ayer Ya tu amor tiene precio De alquiler Por tu travesuras y aquellos besos mulata Que me sabían también Ya no te alquiler Ya tu amor tiene precio De alquiler Ya tu amor tiene precio De alquiler Ya tu amor tiene precio Y es que tu amor, y es que tu amor no ahora vale Tiene precio de alquiler Y es que tu amor tiene precio de alquiler Como poder olvidarme de esos besitos mamita Que me sabían a mí Y es que tu amor tiene precio de alquiler Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar tu querer Y es que tu amor tiene precio de alquiler Detrás de ti se fue una aventura y con sabrosura Ahora ya vengo a otro ráquelo amor Tiene precio de alquiler Y es que tu amor ahora vale Tu amor no me vale nada Tu amor tiene precio de alquiler Y bueno, te digo hasta adiós y te digo hasta siempre Muchas gracias Muchísimas gracias That was Mr. Jeremy Bosch On the lead vocal Thank you so much Thank you so much Gracias